Y me gustaría declarar para que conste en acta que Night Trap nunca saldrá en una consola de Nintendo. Howard Lincoln en 1994. Expresidente de Nintendo América. Sosténme, Monster Howard. Entre abril de 2023 y el presente, he gastado más de 500 eurazos en productos de Limited Run Games. Y hoy vamos a por fin ver el primero de ellos. Una inocentada que os va a dejar sorprendidos. Amigos, bienvenidos a... Muy bien, nuestra primera historia nos lleva al año 1992. Un año antes de que yo naciera y el año de los Olímpicos de Barcelona y de la Expo de Sevilla. La Sega CD lanzó uno de los juegos que al principio serían malos, pero luego se convertiría en un juego de culto. Su nombre, Night Trap. Un juego que era de un género que estaba empezando a proliferar en esos años. Los Full Motion Videogames o FMV. Para que lo entendáis. Un Full Motion Videogame es como una película, pero es interactiva. Tienes algo de interactividad con las películas y vas viendo qué va pasando. Por ejemplo, en este caso, con un sistema de seguridad de cámaras. En este juego conocíamos a un grupo de adolescentes y a un comandante del SCAT. que está investigando la desaparición de unas chicas en una mansión llena de vampiros. El juego no era bueno según la crítica. De hecho, tenía poca interactividad. Además, parecía una película de serie B, según decían. Pero tuvo, junto a otros juegos, demasiada repercusión un año después. Pues, en diciembre de 1993, los antivideojuegos llevaron al Congreso una audiencia. ¿Por qué? Porque creían que los videojuegos iban a perturbar la mente de los niños. Y uno de esos juegos fue Night Trap. Todo por una escena de unos malvados usando una máquina para agarrar el cuello de una de las chicas. Ese no fue el único juego. Otro de los juegos que estuvo fue el... FINISHING FATALITY Mortal Kombat También estuvo DOOM en esas audiencias. Y hubo otros juegos también. A ver, me lo tenía. Esta audiencia se llevó en el Senado de los Estados Unidos. En el Congreso también. Y déjenme ver... Ah, y Little Enforcers. Un arcade de Konami con pistolitas. El Congreso se preocupó mucho de la violencia en los videojuegos. Y esto, durante cuatro meses, llevó a la creación de un sistema de edades. Hasta ese momento cualquiera podía comprar un videojuego. Pero entonces se crearía el ESRB. La Entertainment Software Ratings Board. Para calificar los juegos. Si un juego no tenía calificación, no podía ser vendido. Y para poneros un ejemplo claro. E para todos. Luego en Europa se crearon varios formatos. Hasta que el más importante llegó. Siendo obviamente PEGI. Con Japón teniendo la clasificación 0. Las cuales a día de hoy continúan en activo. Y es obligatorio. En esos territorios. Por ejemplo, algunas versiones asiáticas no llevan calificación de edad. Porque hay países de Asia que no obligan a esa calificación. Pero la mayoría de países tienen su propio sistema. Y lo que dije antes de Howard Lincoln. Eso lo dijo. En realidad. Que ese juego Night Trap nunca llegaría a una consola de Nintendo. Pero en 2017 Limited Run Games lanzó Night Trap en Nintendo Switch. Pero eso no es lo que tenemos aquí. Esto es más curioso aún. Esto es una inocentada. Lanzada un único día. El 1 de abril de 2023. Y es Night Trap para otra consola de Nintendo. Te equivocaste, Howard. No salió en una consola de Nintendo. Salí en dos. Pero ¿en qué otra consola de Nintendo podría haber salido? Si no ha salido en... Solo salió en Switch. En ese momento. Pues mirad. Os voy a mostrar las cosas. El único problema... Es que se me han llevado las tijeras. Malditas sea. Tengo que usar un bolígrafo. Como sabéis, el 1 de abril en Estados Unidos y en la mayoría del mundo es el April Fool's. El Día de los Inocentes. Aquí lo celebramos en España el 28 de diciembre. Y Limitless Rankings ha sacado algunos juegos de inocentada. Siendo este uno de ellos. Night Trap. Pero ¿para qué consola? Viene bien envuelto. ¿Para Game Boy Advance? ¿Sí? ¿Sí? Night Trap. ¿Para Game Boy Advance? Pero esto no es un juego. Hace unos años os hablé de Game Boy Advance Video. Game Boy Advance Video fue algo muy interesante que Nintendo lanzó para que pudierais ver películas y series donde quisieras. Vimos shows de Cartoon Network, de Disney, animes, incluso vimos a Shrek y el espantatiburones. Pero esto no tuvo tanto tirón. Pero esto es un vídeo, es un estilo Game Boy Advance Video. Y bien hasta en una caja estilo Game Boy Advance. Originalmente este vídeo, cuando lo grabé, os hubiera solo mostrado el juego, hubiéramos hablado y hubiera mostrado unas fotos de cómo yo luce por dentro. Esto además tardó más de un año en producirse debido a muchos problemas para poder convertir todas las escenas de vídeo y poder sacarlo. Pero, ahora por fin está en mis manos. Esto se envió en junio de 2024. También pillé la siguiente inocentada, pero esa tardará un poquito. Agosto. Incluso puede que tarde más. Solo hay una diferencia con cuando originalmente lo compré. Y ahora, que ahora sí tengo mala forma de jugarlo. Si seguís el canal, sabéis que hace poco compré Nintendo DS Elite de mis sueños. Y la Nintendo DS Elite es capaz de leer juegos de Game Boy Advance. Así que, vamos a jugar, vamos a hacer un unboxing de Night Trap para Game Boy Advance. Y, vamos a hacer, y luego vamos a probarlo. Y ver qué tal funciona. Vamos a ello. Aquí está. En toda su gloria y esprendedor, Night Trap. Para Game Boy Advance. Only from Limited Run Games. Con el sello de Limited Run Games. Retro Collection. Screaming Villains Night Trap. Night Trap, por aquí arriba. Y por aquí no hay nada. Y por la parte de atrás tenemos aquí Night Trap. Mira el juego en tu consola. Cinco chicas adolescentes están pasando un fin de semana en la casa de los Martin. Como miembro de la Special Control Attack Team, SCAD, tu trabajo es monitorizar el hogar y proteger a las chicas usando un sistema intrincado de cámaras y trampas. Mientras estás siendo invadido por vampiros. No incluye gameplay. Solo siéntate y mira Night Trap. Atrápalos todos. SCAD. Limited Run. Este sello oficial es tu seguro de que Limited Run ha aprobado la calidad de este producto. Busca este sello cuando compres retrojuegos para asegurar completa compatibilidad. Screaming Villains. Toma ya. Ahora lo primordial sería abrirlo sin dañar la caja. Una esquinita lista. Esto debería funcionar. Es increíble como sienta desenvolver cosas tan épicas como esta. Como una inocentada. Vamos ahora a abrir por aquí. Con cuidado estas cajas de cartón. Ahí está. Lo primero de todo es que aquí tenemos un manual de instrucciones. Mira el juego en tu consola. Conein Night Trap. Asignado. Número de asignación 230. Oficial al mando del comandante Sims. Más bien, esto es un libro de arte. Esta. Esta es la escena que jodió todo el mercado de los videojuegos. Porque les dio el avenate. Tiene un insert de cartón dentro. Pero no tiene un manual. Solo tiene esto. Un cartucho. Voy a recolocar el insert dentro de la caja. Me gusta tener mis productos protegidos. Vamos a ver el cartucho. Como veis es un cartucho de color rojo. Bastante guapo. Y aquí lo tenemos. En pleno esplendor. Night Trap. Ahora vamos a ir a la Nintendo DS Elite. Vamos a colocarlo. Y vamos a disfrutarlo. Uy, mirad ahí. El grabadito de Limited Run. Es increíble. ¿Estáis listos para ver cómo es? Muy bien. Es hora de hacer esto. Vamos a quitar la pieza protectora. Y es hora de meter el cartucho. Vale. Ahora abrimos la DS Elite. ¿Te vería o era? Te he puesto el soporte. Ahora es que no me van los cortes. ¿Ok? Lo has querido, amigo. Ahí va. Jugar al juego de Game Boy Advance. Joder. Night Trap. Parte 1. Parte 2. 3, 4 y 5. Yo he visto esto funcionar en otros dispositivos en otro vídeo que estuve viendo. Funcionando en varios modelos de Game Boy Advance. Y también en el Game Boy Advance Player que no podía reproducir los vídeos de Game Boy Advance Video. Pero esto es distinto. Vamos a darle a la parte 1. No tiene botón de pausa. Bueno, tiene el de retroceso. No tiene botón de pausa. No tiene botón de pausa. Y para cambiar de capítulo, tienes que reiniciar. Vamos a ir a la parte 3. La calidad es pésima. Me refiero. 240 por 160. Lo ves a 160p. Pero es artístico. Ah, con esto. Ah, puedes rebobinar. Vamos ahora a ir a la parte 3. 5. Por último. No quiero mostrar mucho. No vaya a ser que el sistema ataque de nuevo. No vaya a ser. I can't stand it. MeGan, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. Joder. ¿Esto en un viaje? ¿O cuando tienes un par de orillas para matar? Es impresionante poder verte la película entera de Night Trap en 5 partes con este increíble menú y disfrutarlo en tu Game Boy Advance ODS original Olite. Eso sí, esto costaba 50 dólares, sí, una inocentada de 50 dolarachos a los que luego hay que añadir el envío y el IVA. ¿Pero ha valido la pena? Sí. ¿14 meses de espera? También. Ahora Limited Rankings tiene un nuevo colaborador, Purple Dot. Te aseguran una fecha y también te aseguran que puedes cancelar cuando quieras. Pues no lo voy a hacer. Bueno, hice una cancelación. Uno de los productos lo cancelé porque tenía interés en otra cosa. Pero lo que sí está claro es que este primer vídeo de El Gran Lote de Limited Rankings va a ser increíble. Ha sido increíble. Y espero que hayáis disfrutado. ¿Sabéis, por cierto, que esto existía? Decídmelo en los comentarios. ¡Chao! 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 ¡Chao!